buenos días hoy te voy a mostrar cómo forzar reinicio en gigaset gs 190 para hacerlo hay que pulsar y sujetar el botón de inicio aquí y el botón de bajar el volumen lo hacemos y esperamos y ya está muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal y